¿Cómo va a ser el panorama o cuál va a ser el resultado de las elecciones de Venezuela? ¿Cómo es que va a impactar al país? Entonces vamos a ver qué es lo que sale. Entonces, un dólar es equivalente a un millón de bolívares. O sea, todos en Venezuela, los que viven aquí son millonarios. Entonces, dice que yo no veo necesariamente un cambio. Las cartas están diciendo que nuevamente el rey de oro, al revés, gira y hace un movimiento negativo o trampa. Habla de que viene un cambio, pero en realidad no acontece absolutamente nada. Hay movimiento, pero dice que regresa al del pasado y nuevamente tiene una victoria. O sea, entonces preguntemos exactamente cómo es que Nicolás Maduro obtiene esa victoria. Entonces, aparentemente Rusia va a estar supervisando los votos en Venezuela. Entonces preguntemos si van a actuar bien o simplemente el pueblo está tan ciego que están convencidos de que este individuo es la mejor opción para su país. Entonces preguntemos a ver cuál es la verdad detrás del proceso electoral en Venezuela. Decoran a ver qué es el Print需 den Gambrкое. … … … … … Entonces, dice que hay traición al país Dice que definitivamente hay trampa Dice que el día de las elecciones vamos a ver más movimiento y ejército en las calles en Venezuela Habla de que se le va a pagar a las personas por entregar el papel, el voto debe ser Entonces, aquí las cartas están diciendo que es un movimiento bajo agua Que es definitivamente una mentira Que es traición Y que literalmente continúa el mismo movimiento del pasado Y no hay cambio Dice que es una victoria Que es una gran mentira O sea, que vuelve y queda maduro Entonces, vuelve y confirma lo mismo Dice que en esta ocasión van a usar más como una Yo diría una manera de comprar el voto ya de una manera mucho más forzosa Entonces, ahí habla de que literalmente las personas son pagas para hacerlo Entonces, vamos a preguntar qué es lo que va a pasar con Venezuela En el próximo año A ver, a ver si hay algún tipo de cambio Pero luego lo... A ver... Lo que es lo que es lo que va a pasar con Venezuela Lo que antes lo veía ¡Vamos a la misma manera del último de que les vined attejar la experiencia Sí, pues lo que vamos a mostrar ¡Haz! Lo chistoso del caso es que dice que en realidad el país está en una posición económica muy bien a pesar de que su pueblo le muestran algo completamente distinto. Dice que el gobierno y el estado económico de ese país se fortalece y está en una posición relativamente fuerte en los próximos 12 meses. Dice que ellos van a tener un golpe como alrededor de 11 meses donde ellos van a sentirse como que empiezan a perder el control del país y dice que se despierta un movimiento como si fuera un movimiento en una gran ciudad para tratar de revocar al gobierno y finalmente en Venezuela ellos empiezan a levantarse en contra del gobierno. Entonces empiezan a movilizar ese movimiento alrededor de 10, 9 meses de ahora en adelante, 9, 10 meses y entonces es cuando empezamos a ver tres grupos que se dividen y que ya es cuando el gobierno se empieza a desmoralizar y empiezan a tener bastantes problemas donde empiezan a perder esa fuerza que han mantenido. Entonces también habla de que ellos, a pesar de que ven que el presidente o Maduro continúa en el poder, dice que empiezan a venir fuerzas y personas de afuera para acompañarlo en esta situación o en este gobierno donde finalmente la gente verá que él no está gobernando solo. Entonces porque ahora va a haber un movimiento muy interesante donde va a ser Maduro junto con otra persona llevando el comando y dice que empiezan a cambiar su estrategia de gobierno en los próximos cinco meses y ahí es cuando ya se fortalecen porque tienen entradas de dinero de dos fuentes distintas para supuestamente fortalecer su gobierno, pero se les empieza a salir de las manos alrededor de nueve meses de ahora en adelante donde ya empieza a desmoronarse la situación. Todavía no me sale que están completamente libres de ese gobierno, pero ya empiezan a perder esa fuerza. Entonces ahora preguntemos qué es, qué es lo que va, aparentemente hay una, está planeada la vacunación a nivel global, entonces preguntemos qué pasa en Venezuela con el tema de las vacunas, cómo es que las vacunas van a impactar al mundo este año, tema de virus, tema de salud, qué pasa con Venezuela este año. ¿Qué pasa con Venezuela? Gracias. 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 seis meses. Dice que van a hablar, van a hacer mucha propaganda de que tienen la situación bajo control con la salud, van a tratar de hacer un procedimiento que sea voluntario o darles a escoger, pero dice que eso es algo que necesariamente no les favorece y habla de que el control con el tema de la salud en Venezuela empieza a cambiar alrededor de seis meses. Y habla de que va a haber una serie de, yo diría, de restricciones en el país para que la gente se vacune. Entonces habla de que van a tener serios problemas con tres partes de la población. Van a ver que el nivel de infectados se va a disparar y vamos a ver muchísimos problemas con los virus y la vacuna y dice que no van a ver el resultado que están esperando. Entonces dice, dice las cartas que al final de doce meses hay un problema bastante serio de vacunas y vamos a ver muchísima gente muerta en el país. Dice que eso empieza a suceder alrededor de febrero a más tardar marzo. Ok, entonces. Ok, entonces. A ver. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que. Hubo un comentario que de hecho lo compartió el diario El Tiempo, creo que fue el diario El Tiempo donde decía a Dios dado que el que no vota no come. Entonces llega al punto donde eres forzado a escoger, pero esa situación donde tú escoges o votas tiene consecuencias. Consecuencias porque ahí es cuando tú. Te. Te delatas y estamos viviendo en una sociedad donde nos no importa en el país donde tú vivas. Hay una división política. Entonces, en varios países, incluyendo en Estados Unidos, usaron muchísimos incentivos para hacer que las personas votaran. Y a pesar de que es ilegal, las personas les dijeron que tenían que entregar su boleta de voto para recibir algún tipo de premio. El caso no es nada distinto en Venezuela porque aparentemente las personas que entreguen su boleta de voto, que prueben que han votado y para quién han votado. Tiene un valor sea alimenticio o económico o algún tipo de premio como lo que estaban haciendo aquí el Partido Demócrata donde estaban pidiendo las boletas de votación para recibir algún tipo de premio. Y eso lo hicieron con la comunidad indígena. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Estamos llegando a un punto donde la población está en un grado de ignorancia al punto de que se dejan manipular simplemente con el hecho de que como no saben lo que está pasando y simplemente les dan algún tipo de incentivo. Entonces, ellos optan por hacer lo que se les dice que tienen que hacer y volvemos al mismo término de siempre como ganado el matadero. O sea, compre esto, consuma esto, haga esto, escoja esto, escoja este. Y ahí vamos y estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde nadie hace preguntas, donde nadie piensa por sí mismo, mucho menos investiga, sino están acostumbrados a escuchar y hacerle caso a lo que los medios de desinformación les dicen y lo dan por un hecho. Cuántas personas no me han escrito y me han dicho desde que tú te equivocaste con tu predicción de presidencial porque todos los medios están diciendo que Biden ha ganado. Pero todavía no tenemos las cosas claras, todavía hay estados que están en gris, todavía la situación está en manos de la Corte Suprema y hay muchísimas demandas y los medios de comunicación, aún sabiendo que eso están en gris, ya nombraron al candidato como si fuera presidente sin tener todos los votos y ya tener la certificación del gobierno. Y muchas personas literalmente dicen, pero si ganó Biden y tú te equivocaste. No, no, lo que pasa es que nadie lee, nadie investiga y todos piensan que si sale en CNN o en Fox o en Telemundo o Univisión, entonces es verdad. Porque estamos acostumbrados a consumir medios de comunicación y a creerles cuando en realidad 80 por ciento o 90 por ciento de lo que dicen no es cierto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hablan del chisme de la vida de fulanito del fútbol, de lo que pasó aquí, allá, el desastre, pero ninguno de ellos te da información que te pueda ayudar para sobrevivir, para ser un mejor ser humano, para ascender, ni mucho menos te da información que sea relativamente valiosa, porque entre más estés en un nivel de ignorancia, más fácil eres para que te manipulen. Entonces, si ustedes son parte de las personas que consumen ese tipo de información y no están acostumbrados a buscar, a investigar en las redes, por mientras que tenemos la libertad de poder tener ese tipo de información, porque también a todos nos están censurando por dar la información, entonces ustedes de verdad que están completamente perdidos, porque hay que empezar a investigar, hay que empezar a leer, hay que empezar a preguntar, a hacer preguntas y ver qué es lo que en realidad está pasando, porque ningún medio de comunicación está hablando del fraude electoral aquí en Estados Unidos, ni mucho menos, ni mucho menos ha hablado del fraude electoral que pasó en Argentina y todos los años de constante fraude electoral en diferentes países, incluyendo a Venezuela, simplemente es el presidente electo, el presidente electo te lo dicen tantas veces que terminas creyéndolo y aceptándolo, porque es un lavado de cerebro, si tú escuchas Coca-Cola 20.000 veces, a la 21.000 veces ya la estás tomando, y no sabes por qué la estás tomando, sabes que es malo para ti, pero de todas maneras la consumes, ¿por qué? Porque los medios de comunicación te lo metieron en la cabeza. El tarot no constituye ningún tipo de indicio al igual que ningún tipo de prueba legal, como tampoco una acusación o afirmación. El contenido de este programa se basa en la interpretación de eventos y situaciones a través de la cartomancia, y no compromete a ninguna posición personal. Este contenido es exclusivo de Déseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Déseret Tavares Clarividente y el Altar Místico Inc. está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos.